Ahora sí, con alegría, signos del Perú, por las rutas del recuerdo. Música Música ¿Qué martirio tengo? Tres meses sin verte, sin acariciarte, vida mía. Y con sentimiento, Felipe Aguña, haz llorar esa guitarra. Música ¿Crees que yo debo contarte dos días? Contarte la semana con tanta paciencia. Si todos los días, todas las semanas, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte. Música Ahora que tú te alejaste, ya estoy libre como el viento. Puedo tener otro cariño, otro cariño verdadero. Música 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 Música